Y sean bienvenidos a afición escarlata, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos La fiera hizo oficiar el fichaje de Emanuel Gigliotti, el puma llega a los panzas verdes luego de un año y medio en el deportivo Toluca, se confirmó el secreto a voces, la madrugada de este sábado el club león hizo oficiar el fichaje de un puma, así es, a través de redes sociales la fiera le dio la bienvenida a Emanuel Gigliotti, centro delantero El atacante argentino que ha tenido experiencia en clubes como Boca Juniors e Independiente de Avellaneda, llegó a Guanajuato luego de un año y medio decepcionante con los Diablos Rojos de Toluca, en los dos torneos y medio que estuvo con los choriceros, Gigliotti de 33 años marcó 9 goles en 34 partidos de liga De esta manera el puma buscará ser una pieza clave en el ataque de la fiera, que ya cuenta con jugadores como Leo Ramos, Joel Campbell, Nico Sosa y Ángel Mena Rodrigo Salinas, a punto de convertirse en refuerzo de los Tuzos, quedan solo unos días para el inicio del torneo Guardianes 2020 y los Diablos Rojos de Toluca continúan activos en el mercado de verano La semana pasada Felipe Pardo fue anunciado como nuevo jugador de Pachuca y con ello se espera que el cuadro escarlata le pusiera fin a las bajas para el próximo semestre, no obstante otro Diablo llamó la atención en Hidalgo Rodrigo Salinas, lateral derecho mexicano que aproxima a ser refuerzo de los Tuzos, el también llamado figura de 32 años de edad tuvo participación en 4 partidos del claustro 2020, sumando 331 minutos de juego El zaguero entraba en planes del técnico José Manuel de la Torre, sin embargo no estaba cerrado de escuchar ofertas y fue así como llegó la de Pachuca Rodrigo Salinas ya tuvo un paso fugaz con los de Tuzos en 2014 y estaría regresando a la Bella Herosa en calidad de préstamo por un año, recordando que Toluca se hizo de su carta en el 2019 Salinas se convertirá en la octava baja del equipo mexiquense para la próxima temporada, sumándose a jugadores como Alfredo Talavera, Leonardo Fernández, Felipe Pardo, quienes ya reportaron con Pumas, Tigres y Pachuca respectivamente